Música Donde con mis ideas guardado yo soy Sufrir esta condena no siempre hablan de mi Mis ojos se entierran sangrares de dolor Y se abra sufrir este temor Lamento y comprendo la incredulidad Dando milagros y sedes vivir Me siento cual pastor es masiva Dios se apaga mi vida Se quebre a mi voz Ya no quieres ver aquí En su cuerpo de reír Su miedo me volvió No quieren creer quien soy yo Ya no quieren repetir En su cuerpo de morir Su miedo me volvió No quieren creer quien soy yo Llegué mi palabra con mi actitud Armando las mentes con fuerza y con perro Sigo de miedo se aleja de mi Tanto un estilo con lo que eres de mi Dios se entiende a mi Dios se entiende a mi Yo quiero verlo a tu voz Al eterno perdónalo Al eterno perdónalo Comoucker no sabes quién soy yo Quién soy yo Ya no quieren verme aquí Ya no quieren verte aquí Ya no quieren verme aquí El chifre de morir Es herrú 就是 Mis hermanos van a vivir Mis hermanos han dur fossili No quieren creer quien soy yo No quieren creer quien soy yo Gracias por ver el video.